A que ellos pidió whisky, Rafael Móvil hacia la ciudad de San Juan. Hoy tuvimos a Gustavo, desde Lima, a través de Raycord. Por EQSO, la Papa Whisky 7, Charlie Tango Lima, Cícero, desde Portugal. A Eduardo, desde Las Marías. A Papa Unión 2, Unión Fostro Tango, a Juan Olloao, desde Brasil. A la Yankee, Víctor Bell, América Oscar Eco. Alfonso, desde San Cristóbal, Venezuela. A la Yankee, Unión América Oscar Radio, Anderson, también desde Venezuela. Todo ello por el sistema Alper. Estuvimos acá, la CP4 Inde, Charlie Alfa, desde Puerto Rico. La Eco Alfa 2, Bravo Kilómetro Hotel, Juan desde Zaragoza, España. Francia, Lima, La Últica, La Unión América, el aeronol, en Borinquen, y Alcafemeya, en Galicá. Unión Bostoy, la H8 Lima Lima Lima, Lucidas, en la capital. La H8 en el tabla justo. La H8, Mike Sierra Romeo, Marcial en los kilómetros. La H8 Quito Alfa Mai, José Antonio desde Los Mamellos Y nosotros José Manuel Los Pueblo de Próxido y Papa 3, Noviembre del Sur El Pueblo de Próxido y Papa 3, Noviembre del Sur El Pueblo de Próxido, Cebollo desde la zona oriental La H8 Quito Alfa Mai, Noviembre del Sur Cárdenes de la Feria Ganadera La H3, Noviembre del Papa Mate Desde Santiago Muy bien No nos queda ya más tiempo Son las 9 y 12 Le voy a estar pasando a Eduardo Para que se decida del programa Con una frase para despedir el programa hoy Adelante Eduardo El cambio va para allá Ok, gracias KP4 APAPAPA Yo voy a ser presente a la G8 ECO ECOCHAT y a Esteban Yo voy a ser presente a la Noviembre APAPAPA Gracias Alberto y gracias a todos Gracias a todos Gracias Que pasen buen día a todos El último de PYLOC no lo pude escuchar Pero un saludito también para Ariel y San Sebastián NP3 Noviembre Radio Y para mi amigo Señora, KP4, ECO, ECOCHARLY Me disculpan a ambos, no lo pude escuchar Bueno, pues entonces hoy tuvimos la participación de 62 personas Que nos acompañaron este día Gracias siempre por apoyar el Café Mañanero Internacional Pues vamos a despedir el programa con una frase Para que... No importa un lugar Porque se puede ser que sí mismo Que lo que nos propone Es que sí mismo No importa un lugar No importa un lugar